¿Qué se hace asi? ¿No? ¿Me dio el papá? ¿No? 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 ¿Ah? ¿No? ¡Eh! ¡Invítame! ¡Come primero, culiao! Sigo apretando el freno ¡Soy un estúpido, culiao! ¿Estás quedando un pachero que no me traen? ¿Estás quedando un pacherista? Todo parejo, si es parte de ellos Eh, está bastante grande Uh, está re buena esa que está allá atrás No, eso es para la segunda ¿Esto qué? Si chupan ahora voy a separar mi moto Por lo mejor Bueno Hoy vamos al Mirkovic A que le haga el embrague No me olvido de cambiar los resortes La última vez Somos unos boludo Y... Ha quedo pendiente lo del freno Y nada, bueno Creo, creo La verdad, no sé Creo que está lloviendo Y yo me voy re cagando de frío, amigo Ando con un... Un camperito Un bus sin bus, eh No tengo nada, boludo Tengo que comprar una pizza para andar en moto Así que bueno Y ahí me acompaña el Metroide, bro Cuando lleguemos Cuando lleguemos Continuamos ¿Eso qué? Tiento que avance Porque... Aquí, cuidado ¿Tiene el modelámetro? No tengo acá No tengo acá No tengo acá No tengo acá Porque se raya así ¿Donde? Eso me agarró un... ¿Cómo se llama? Alambré Un alambrado que había en la selva cerca de la casa de este Algún vecino culeaba puesto un alambrado así Ese alambrado está de... Y el alambrado estaba... Marrón de óxido, digamos Y yo iba con la moto así No lo viste Y le agarró el alambrado La bomba de freno Que no frena muy, muy bonito Y después ahí te destapa el embrague para cambiar el resorte Resorte que no me olvido cambiar en el último video Así que... Nada Esto vamos a ver ahora Dice Bueno Obviamente la moto está súper cochina porque todos estos días está lloviendo ¿Que no Mirko? Lava la moto Mirko Lava la moto Lava la moto No, la cacha Que viene aquí ¿Adentro qué? Bien Nico Acá De este lado adentro Marrón, Marrón Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para acá, perdón Ah Adiós Sí, aquí el motor también te da No le hace nada el motor, ¿no? No, el motor no La pintura te lo mancha No, no, el motor no Ya estoy por la... Se hace así por... ¿Vale? No, el motor no está parada ¡Adiós! Me trataba por culio que le salto a la cámara ¿A la cámara ha caído? ¡Eh! ¡Muestra sucio culio! ¡Vamos tu culio a ver! El mayor que te me va a dar piernas Estaba poderosa la paja que es No quiero que manche todo No así ya manchó todo No, bueno, échale agua antes Y no sé si usted, mecánico de año, ya tenía que saber si apretaba iba a saltar agua ¡Va, líquido! ¡No! Ah, el interior no tiene que saltar que no? No, no, salta, sí ¡Un esquirt! Esa imaginación que tiene en el campo, culio Cierro acá el... Pues cierro, ¿no? Te digo que no, es que después que le cierres no tengo el pinguito para abrir Jajaja ¿Qué manera de dar la cagada aquí, ve? Agarró la... la manguera ¿Ah? Agarró la manguera ¡Eh! Invítame a comer primero, culiao Sucio Agarró la manguera, dice Me encanta como sale el agua aquí, culiao No hay agua ¡Ven y vaya! Estamos regando la moto para ver si crece un poquitito Mira, ya está manoseando aquí ¿Cómo no te toca el culo? diría viejo lesbiano ¿Qué? Ahí tenés, ahí tenés Tres boludos para avisarme una bomba Cuidado con otros, cuidado Sí, ya no, el tema es que no manche nada porque se caga de líquido, ve Bueno, si no... ¿Podemos desarmar tus relómetros? lo vendemos por oro No pierdas No pierdas No pierdas, digas que Bueno Aquí empezamos a ver cuál es el problema Mira, mira Mira, mira Ya lo encontré yo No, sí, yo soy experto Hay que ver el pistón Hay que estar roto el pistón Nosotros pensamos que eran las gomitas estas de aquí Estaban rotas Estaban detonadísimas Ya, venimos gente Vamos, compra Al final, después de dar 300 vueltas Volvé de nuevo a la ciudad a Bucá No he conseguido el repuesto Que es el... El pingonguito este Es complicado conseguirlo Y bueno, terminé comprando toda una bomba nueva Que está mucho más fachera que la vieja La vieja, miren Me cagada de esta Está mucho más fachera, mira No sé nada, bueno, vamos a armar la bomba nueva Y bueno, para que entiendan los siguientes clips Les voy a explicar muy brevemente Porque sé que muchos de ustedes no deben saber cómo funciona un freno Bueno, esto es un freno hidráulico Que bueno, también es el mismo sistema en autos Camiones, todo lo que diga hidráulico Bueno, funciona de la misma forma ¿En qué consiste? Bueno, nosotros tenemos la bomba de freno Que le cargamos líquido Y cuando nosotros apretamos el freno Lo que hacemos es mover un pistón Que lo que hace es enviar líquido al cáliper El cáliper, ¿qué hace? Se expande y aprieta el disco con las pastillas de freno Haciendo que bueno, lógicamente la moto frene ¿Qué pasa cuando vos apretas el freno y está todo destapado y no tiene líquido? Lo que estás haciendo es meter aire Y si no sabían, el aire sí se comprime Cuando el líquido no Entonces, ¿qué pasa si se mete aire a la línea de freno? Pues que la moto no va a frenar igual O sea, vas a tener que hacer mucha más presión sobre el freno Para que tal vez frene y bueno La línea de freno no tiene que tener por nada el mundo aire adentro Porque no va a funcionar en óptimas condiciones Y bueno, ahora pueden seguir viendo el video Tornillo verde militar, bien fachero Ah, pero no le de plástico Este da el swing, pero esto siempre hago lo mismo, culé Sí, yo sí Siempre te da el método de mano al freno, culé, cuando no tengo que meter Y sigo apretando el freno Soy un estúpido, culé Oye, pues es con el chanito de dos años, culé Es que si tiene aire, lo seguí mandando Sí, pues te digo, no puedes tan pelotudo Seguí apretando el freno, boludo Sí, encontré ya En teoría cuando deja de salir burbujita que ya... En realidad yo no es puro así, pero... Bueno, sí, pero tenés que abrir abajo por aquí Sí, sí, también lo tienen que abrir abajo Yo tengo en realidad la cosita para pulgar No, pero de presión está ahí en el trapo del cuerpo De un hombre de uno de 20 años Ajá ¡Tapos! ¡Epa! ¡Oh, qué cableador! Mira, va a estar el trapo ahora El freno, hermano El pananquita de cambio hidráulica Ah, el freno bien Le quiero poner hidráulica el embrague Sí Pero bueno Carísimo, señor Sí, culé Estamos poniendo el resorte nuevo a la moto Mira, este me gusta de la campañola Atún en aceite libre de gluten Ay, la puta Bueno, Mirko es aquí el mecánico de confianza Yo sé que hay muchos que son nuevos por ahí Y se preguntarán ¿Quién es Mirko? Básicamente, Mirko es como el dios de la mecánica No hay quien labure como Mirko O sea, si ustedes quieren traer su moto Con confianza De que la van a arreglar bien Ah, es que bueno Cualquier contacto que quieran hacer con el Mirkovic Ahí en los comentarios les dejo fijados los datos A ver si los contacten Saca en turno Porque mira que... Que tiene turno Y lo hago, ¿no? No, no, posto, posto Que labure de 10 Mirkovic, amigo Y desde que tengo la escuela siempre... Siempre que son cosas que no puedo arreglar yo Les traigo aquí Y si la arreglo yo Les pido ayuda a Mirko por teléfono Súper Por videollamada la arreglo Súper listo Justo comentaba hace unos días ¿Ve? Limpio Sin sellador Pero es que por más que le pongan un hilito Le pasen Le pongan una capa finita Como un pelo Cuando ustedes aprietan Todo va para adentro O sea, lo mismo que ustedes ven Que sale para afuera Entra adentro Y caga tapando todo Y después... No sé si quiere firmar acá Si llega a ver Ahí hay un conducto guía A ver si se ve Sí, bueno, más o menos algo se llega a ver Colección de juntas Es una vuelta ¿Esta? ¿Esta es fachera? No Este otro ¿En negro o en gris? ¿En negro o en gris? ¿Esta es la que va? La vamos a ver ¿Me apoyo aquí? No, 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 no ¿Qué te ayudas ahí? Ahí está, eh Que conviene con el motor, obviamente Porque si no... Si no, no lo ponemos juntos ¿Estás quedando fachera que no me trae? ¿Estás quedando facherita? Ay, no ¿Esta es la hechubo? Si No, suzuki ¿Esta de qué? ¿Es de 110? No, 150 No Esta la cortó ya en papel adamito, eh ¿Esta de qué? No es ¿No lo puedo hacer con... Con... Un cartón de... Puré de tomate? A ver Ya te voy a mostrar Tengo ahí una junta de cartón de puré de tomate Nooo, papá Eso es junta y no cagada, viste Ahí tiene un tema Y después acá tenés el otro tema Vos decime cómo puede andar esto así Nooo, culiana Mmm... Sellador, todo, tío Me ha hecho un puré, eh Sí, hermano Esto es parejo, si no es parte del disco Eh, está bastante grande Yo creo que hay que hacer el DNA propio ya Ok Nada, amigo 31 Y monedita Ah, pero estos son más anchos 35 Ah, estos están más aterros Sí, pero cuárate Sí, pero cuárate Un color Si vos cagas así, amigo Eso es muy raro Tienes que hacerte B No podés cagar de este color, culiana ¿Cuántas veces hemos destapado esta tapa, chaval? A ver, hemos armado el motor Ahí hemos destapado una vez Después... Hemos cambiado la canasta Sí Ah, no, le hemos abierto para sacarle lo... La arandela Después de armar el motor Sí, le hemos puesto la arandela de suplemento porque está abajo Sí, de ahí Hemos tapado de nuevo Hemos vuelto a abrir para... Cambiarle los discos Y ahora estamos abriendo otra vez para cambiar los resortes Ah, no, sí somos una cosa... Una cosa seria nosotros ¿Qué pasa si hago acá? Acá está junto a ver El go El señor de las juntas, bolu Mirá ese súper chunca ¿No la vendés? Uh, está re buena esa que está allá atrás No, esa es para la moto ¿Qué? Si chupan ahora va a ser para mi moto Es para la moto No, mira... Tiene tapita de colores Esta fachera Si tiene tapita de colores ¿Por qué racing? Sí, Mirko está armando una moto ¿Qué tal? No sabe Sí, armé en Instagram Que cuando la ponga en venta Mirkovic Ahí seguro la publico por si alguno la quiere comprar Hasta la última gota, papá Sí, este... Este aceite me asole un huevo, amigo Este... Nada, bueno, ya quedó ahí de 10 Así que bueno, ahora la vamos a... La vamos a salir a probar Y van a ver la embrague Y yo le voy a decir si quedó piola o no Hay que a la cadena pegarle un estirado Porque está... Bastante sueldita Sí, se ve, miren, está muy bien Re sueldo Pero ahora sí patea, miren Ya no patina, culiao La palanca está muy, muy dura Pero... Epa, epa Pero es porque tiene los resortes más duros Pero no, sí, sí, se nota, se nota, se nota Ahora patea... Patea más la moto, culiao Ya no, vamos a probar acá en el semáforo a este, mira Vamos a probar acá, mira Re patea ahora No, ahora sí que ando bien la moto, amigo Ahora sí nos bajo de capa cuando nos metamos a entrega a pedido Tengo un segundo Y ya no, no es como un segundo Eh, está fuerte el viento, culiao Mentira, es para un grotado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.